Otro asesinato, para que en Montecristi nunca más haya otra muerte. Que este grito, que esta conciencia ante el asesinato de Dulceberia, sepamos nosotros que es el inicio de algo que nosotros tenemos que cortar de raíz. Que no podemos permitir que en nuestro pueblo, que en nuestro Montecristi, unos pocos quieran acabar, unos pocos quieran destruir, unos pocos quieran corroer nuestra comunidad. Por ello, marchamos con nuestra indignación del corazón. Por ello, marchamos diciendo y gritando que en Montecristi nunca más. Por ello, junto a los familiares de Dulceberia, no solo queremos hacernos solidarios en la marcha, sino solidarios en el corazón. No solo queremos marchar este día, sino tener nuestro corazón bien alerta. Para que no vuelva a repetirse la larga historia que hoy sufre esta familia. Porque hoy ha sido Dulceberia, si nos quedamos callados mañana, pueden ser nuestros familiares. Aquellos que en combinación, en confabulación...